Esa menor me tiene loco, me tiene el foco, roto, roto Esa menor me tiene loco, me tiene el foco, roto, roto Cuando se dira no sale mi cabeza, a telecuela la materia no interesa Cuando se dira no sale mi cabeza, a telecuela la materia no interesa Niggas in the front, some niggas in the back Galito saca otra vez matando la maleza, pa' que el intento de suicidio Y nadie en este ground llega hasta donde estoy yo Con un vito de talibán y con más niggas y van Matando a todas las locas que están ahí atrás Me dedico un tiempito diciendo como soy Desde los tiempos malos hasta el día de hoy Enero no estoy visto peleando con mis hijos En esta pendeja pico más que dos mojitos Tengo más eva que punto y una lírica y carijo Socios pa' atrás que estamos bendecidos Hablando la menor de esa jeba está buena Voy a entrarle crema con miel de abeja En la cama conmigo tú juegas Pero afuera ni te atrevas Esa menor me tiene loco, me tiene el foco, roto, roto Esa menor me tiene loco, me tiene el foco, roto, roto Cuando se vira no sale mi cabeza Hasta en la escuela la materia no interesa Cuando se vira no sale mi cabeza Hasta en la escuela la materia no interesa Nena siéntate ahí déjame decirte como es Yo sé que tú no eres interesante, tampoco eres fiel Ni tampoco lo soy, mi máquina corre a cien Por eso eres star, déjame tocar tu piel Mulata con vinil te voy a decir así Pa' donde tú quieres ir, pa' Italia, pa' Brasil Todo lo que tú quieras te lo voy a conseguir Mi mulata de oro, vamos pa' pa' Chile Tranquila linda, llama a tu mami Dile que tú andas con el chifo del tren Y el que sale de la TV todos los días en Miami Lo que es pa' el punto y no pregunto Escucho mucho rap para hacer culto Níngas worth night, man Let's do it Never like on Facebook, I always see an inbox I'm about 10, 8 bounces and I try to reach them all But that's a king for me, I ain't like money, you understand? You always say let's meet up, but you never did a meet up But you always say I love you every time we chat You don't want me to go where I wanna go You talk about these guys like I'm not even there So please tell me what's on your mind Cause in my mind I wanna make you mine Just come over, you know how I feel And I know how you feel And we can make it worse So please tell me what's on your mind Cause in my mind I wanna make you mine You'll never regret being my girl Cause I will treat you like a diamond ring My castle queen, my castle queen Esa menor me tiene loco Me tiene foco, roto, roto Esa menor me tiene loco Me tiene foco, roto, roto Cuando se vira no sale mi cabeza Hasta en la escuela la materia no interesa Cuando se vira no sale mi cabeza Hasta en la escuela la materia no interesa Esa menor me tiene loco Me tiene foco, roto, roto Esa menor me tiene loco Me tienen foco, rojo, rojo Cuando se vira no sale mi cabeza Atene que fuera la materia